Pues quiero comentarles que la Gira Nacional de Emprendedores llevó a... se concluyó el 20 de este mes con un éxito. Estuvimos con alrededor de 6.500 emprendedores de Durango asistieron y lo que se tuvo la presencia del subsecretario de la PYME, Miguel Maro Manzur, lo que dio una categoría y un realce a este evento. También tuvimos reuniones con empresarios de Durango y de La Laguna, dos reuniones para presentar proyectos hacia el estado de Durango, la capital, y hacia La Laguna. Entonces creo que fue una dinámica empresarial y en donde se imprime una nueva cultura aquí en Durango de hacer negocios. Entonces estoy muy contento por haber participado. Los jóvenes empresarios de Durango se motivaron y al final del día creo que se cumplió el objetivo, traer una nueva cultura a Durango, cultura emprendedora. Pues mira, estamos hablando... bueno, asistieron de todo tipo, ahí estuvieron todas las incubadoras del estado, estoy hablando de todo tipo de edad. Entonces yo creo que esta cultura emprendedora ya empieza desde ahorita a forjarse en los jóvenes y a forjarse no nada más en los jóvenes sino en los quienes quieran hacer un negocio profesional. Es por eso que te digo, ahí estaban todas las incubadoras en donde se ofrece la profesionalidad a estas empresas en donde todos hacen su plan de negocios con el fin de, al final de hacer su plan, enfocarse a captar los recursos. Ahí estaban los diferentes esquemas de financiamiento, tanto federales, estatales y municipales. Entonces yo pienso que todo esto, aunado a las pláticas que se dieron ahí, están formando una nueva visión de hacer negocios aquí en Durango. Y aunado a esta forma de hacer negocios, toda la plataforma que se está realizando, la infraestructura que el gobierno federal ha impulsado con la carretera hacia Mazatlán, abrirá una nueva puerta a todos estos emprendedores y les creará una nueva motivación para hacer realidad esas ideas, esos anhelos que tienen. Entonces yo creo que estamos viendo una nueva dinámica aquí en Durango y la presencia de Miguel Marrón Mansur, su secretario de la PYME, refuerza esto y lo hace aún más patente. Mira, este año cerramos alrededor de 13 millones, entregamos de capital semilla, 13 millones de pesos y yo esperaría que el próximo año, apoyamos 44 proyectos con esta cantidad, yo esperaría que el próximo año estemos duplicando o triplicando esta cifra. Pues ya estamos a finales de año, yo lo que esperaría en este sentido es, como ya les he comentado, estamos platicando con el Estado para recibir las aportaciones estatales para cerrar proyectos productivos, cerrar fondo PYME y empezar ya con la nueva dinámica que se viene para el próximo año.